Streamers y fanáticos acusaron a Rivers de ganar el premio a Mejor Streamer del año por ser mujer. En una reciente ceremonia de los Esports Awards, Rivers se alzó con el galardón a streamer del año, un logro que ha desencadenado una serie de críticas en las redes sociales, ya que muchos streamers y fandoms de grandes figuras como H.O. Speed o Kaizenat han cuestionado la decisión argumentando que Rivers cuenta con una comunidad más pequeña en comparación con otros nominados, asegurando que solo ha ganado el premio por ser mujer. Por ello, Rivers no tardó en responder con un contundente comunicado publicado en X. Los comentarios, mensajes en todas mis redes de odio y acoso y hasta amenazas de muerte que llevo recibiendo desde hace días por otras comunidades no tiene sentido. No sé por qué cuando el odio es hacia mí, siempre es justificado. No soy una persona polémica, siempre evito problemas, es un premio que se gana por votación al 100%. Mi comunidad por apoyarme vota siempre en todo para los que no la conozcan. Yo pedí en un tuit que no votaran por mí, no es mi culpa y ellos tampoco tienen la culpa que si es de votación querer apoyarme. Este año ni pude asistir a los premios ni tuve nada que ver. Me impresiona y asusta lo mierda que puede llegar a ser la gente con alguien sin pensar en cómo se sentirá esa persona y sin ni siquiera conocerla ni hablar su idioma. Personas que admiraba ahora me están tirando mierda por algo que yo no pedí. Perdona la comunidad de Speed y Kai, pero no tuve culpa alguna. Y la gente con comunidad tan grande que no les importa decir cosas malas acerca de una persona sin saber nada de ella, espero que se den cuenta de la repercusión que tienen y que solo están fomentando al odio a alguien que no hizo nada. En mis cuatro años en internet nunca me había pasado algo así, pero no se lo deseo a nadie. Días antes de este comunicado, Rivers ya había abordado a las críticas en una transmisión en vivo donde dijo lo siguiente. Es un premio que es 100% votado por comunidad y yo sé que ustedes están locos y siempre apoyan todo mucho. Y yo siento muy bonito porque sé que literalmente es su premio. O sea, ustedes lo ganan ustedes, ¿sabes? Entonces siento muy bonito que me apoyan tanto tiempo y los quiero mucho. Y obviamente va a haber revuelo porque hay muchos caras muy buenos que yo de hecho veo y admiro muchísimo. Pero es un premio que se gana por comunidad y quien vote más. Ustedes están locos, güey, votan mucho. ¿Qué puedo hacer yo? Hay uno que otro, güey. Hay uno que otro que me gustaría meter una madriza, güey. Pero en su mayoría me caen bien, me caen bien. Este, sí, Twitter está así, me están tirando hasta de lo que no. Yo no sé qué, o sea, yo nada más existo. No dije nada, no pedí que votaran. De hecho, al contrario, pedí que no decía que yo no sentía que este año había a lo mejor hecho tantas cosas. Y yo sé, contra la gente que estoy ahí, son cabrones que yo admiro, güey. Y yo veo y como creadores de contenido, yo los, o sea, los admiro mucho. Pero no es mi culpa. No es states, ¿cómo estés tiene un sueño o sea, los admiro mucho. No es así.